Hello, how are you? Hello, Junior A. I hope you are happy and fine. Yes, okay, Junior A. Muy bien las revisiones. Muy bien. Muy buenas notas. Yes? So, remember today we have the analysis of mistakes. Yes? Okay. Yes? Okay. Well, lo primero que tienen que hacer hoy es ir al Google Classroom, abrir tu file. Yes? Open your file. How are you today? Happy, sad, angry? Yes, I'm happy. And you? Do you like sunny days? Do you like sunny days? Yes, I do. I do. Okay. All right. Voy a ir al Google Classroom. Yes? Okay, 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 okay. Good. Okay, well, so pay attention. Yes? Okay. Okay. Esto fue lo que mandamos a sus correas, a sus Google Classroom. Yes? A tu usuario. Yes? La revision. Sí? Muy bien. Le ponemos los comentarios y después nos responden ustedes ahí abajo para ver si es que te llegó o no, si entendiste todo. Muy bien, Juani. Watch this, it's a car, watch this, it's a car. Una cosa. Aplausos. Well done. Porque, Juani, te acordaste esto. De no poner esta I, sino poner esta I. La I más yúcula. Yes? Okay. Well done, well done, well done, well done, well done. No tiene errores. Solamente aquí esta parte. Acordate, Juani, por eso te puse esto bien, digamos. ¿Por qué? Porque está bien lo que vos pusiste. I like y I don't like. Me pusiste las dos opciones. Perfecto. Y acá también, I don't like, porque, bueno. Pero, acordate de completar con solo lo que te pide ahí. ¿Sí? Solo lo que te pide. Viste que acá ya estaba like escrito. Entonces, la única palabrita que faltaba era el don't. ¿Sí? Y acá me pusiste las dos opciones. Muy bien, pero acordate que es una parte para el don't y la otra parte para el like. ¿Está? ¿Sí? Pero como ya me pusiste las dos opciones, te lo consideré claro. ¿Está? Porque ya te pasaste, pusiste todo. Pero acordate que cada espacio, Francesca, traten de mandármelos. Si tienen un problema, que se les cayó la conectividad o algo, me ponen un mensajito. Dicho, no pudimos enviar antes. ¿Por qué? ¿Sí? Porque así yo sé. ¿Por qué necesito que esto es tan importante? Presentar las tareas en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque hoy, en esta clase de hoy, es el análisis de mis takes. Entonces, en el análisis de mis takes, ¿qué es lo que hace la teacher? Explica todos los errores que el alumno tuvo en la prueba. Y si no me mandan a tiempo, yo no puedo, porque vieron que yo corrijo antes. Ya les fue llegando, les fueron llegando a ustedes. En el transcurso de estos días, les fueron llegando mis correcciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora tengo que corregir con más antelación. ¿Por qué? Porque se me puede caer internet. No puedo corregir una hora antes yo. Se me puede caer internet. Se están subiendo los videos de la clase. Hay un montón de cosas. Tenemos todo organizado el tema de correcciones. ¿Por qué? Porque no es solo la corrección de ustedes, sino que ya hay paquetes de correcciones de diferentes cursos. Porque así como ustedes llevan una tarea tal día, otra tarea tal día, todos los cursos llevan sus tareas. Entonces, para que te llegue en tiempo y forma tu trabajito, necesitamos que entreguen en el día y en el horario que se les pide. Ahora, si tienen un problemita, me mandan un mensajito, me avisan, por favor. ¿Sí? ¿Está? ¿Sí? Ok. Bueno. Aquí tenemos. Muy bien. Acordate. Acordate. Está bien, mira. Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Pero, ¿qué te olvidaste? ¿Vos qué hiciste con la compu? Álvaro, pone el teclado, ¿sí? Que esté todo en mayúsculas. Así no te equivocás, porque a lo mejor vos lo sabías, pusiste la I, esa, pero es la I mayúscula, ¿sí? Es esta I, no. Esta I, no. Es la I mayúscula. Entonces, para no tener problemas, le pones el teclado y haces todo el test en mayúsculas. Está muy bien, como está hecho también en la compu. Yes, está así que, bajé medio punto acá por esto, por esta I. Y no la I del puntito, Álvaro, acordate, por favor, es la I grande. Entonces, para la próxima, hacé todo en mayúsculas, así no tenés que estar cambiando, ¿sí? Porque es todo un tema, ¿sí? Muy bien. Acordate, vas a escribir. En la tarea que mandó hoy dice, escribir. Si te equivocaste en la escritura de alguna de las palabras, escribir por cinco veces la repetición de esta palabra. Por ejemplo, Álvaro tuvo dos errores nomás. Entonces, va a escribir, spaghetti, spaghetti, en el cuadernito. Spaghetti, ¿sí? Así se acuerda. La palabra spaghetti y la palabra chicken. Bien, yes, está chicken. Por eso dice en tu cuadernito, please, escribir cinco repeticiones de la palabra para que ya se te quede en la mente. Te ayuda a memorizar, digamos. Puedes hacer carteles también. Bien, en casa, en el caso de, yes, well done. Acordate, Álvaro, que acá es it's, esto. It's, la i grande. Todo lo otro está bien, pero tiene la cruz por esto, por esta i. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, it's a kind está bien, it's a ball está bien, it's a doll también. Pero es esta i lo que te corrigió la teacher, ¿sí? ¿Está? Yes, yes o no. ¿Se entiende, Álvaro? Después todo lo otro, ¿te acordaste? Y también circle. Tenés que hacer tres palabras de repeticiones. Circle, spaghetti y chicken. ¿Está? Yes, yes. Y acá, a ver, Álvaro, ¿qué pidió la teacher con esto? ¿Qué teníamos que unir? ¿Con flecha? No. Acordate que la teacher pidió que unan con la letra, por ejemplo. Vos uniste todo bien, por eso te puse bien. Porque está la pregunta, con la respuesta está bien. Pero para tener en cuenta para la próxima revision. What's your name? ¿Cuál es la respuesta? I'm Rose. Muy bien, le pones el B. How old are you? Le pones, I'm 20. Muy bien, y le pones la E, la respuesta. How old are you? ¿Cuál es la respuesta? ¿Con cuál uniste? Con la D. Y le pongo el D al lado. Está la letra D. ¿Se entiende? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yes, ok, ok. Ok. McCain, McCain, McCain. Acuérdense de entrar a sus revisions. Tienen que verlo sí o sí, ¿está? Yes, ok. Álvaro, mismo con la respuesta. La mayúscula, it's, ¿está? Como siempre dice la teacher, ¿está? Así que todo lo demás está bien. Lo único que acordate es esta it's, es ahí, la mayúscula, ¿está? Por eso vas a ver que tiene esa crucecita y te pusimos arriba esa cotación, ¿está? Yes, all right. Good. Bueno, y Francesca, ya te va a llegar la corrección, pero en este momento ha llegado tu tarea con delay y yo ya estoy grabando las clases, ¿sí? Así que ya vas a ver cuando te llegue, mira tus errores. Ok, good. Bueno, so pay attention now. En casa, hoy va a haber una tarea muy importante. Me vas a enviar, hoy es el día que me enviás, ¿qué cosa? El activity book. Yes, ok. Enviar, por eso voy a agregar esto a la tarea. Yes. Me tienes que enviar, ¿qué cosa? El activity book. Enviar las páginas, sacar foto. Acuérdate que hoy viene sacar foto de las units. Tres and four, no, perdón. Tres y cuatro, sí. Yes, tres y cuatro. Y enviar al classroom. Ok. Yes. Diecinueve del cinco, para el veintiuno del cinco. Acuérdate que siempre pongo la hora más o menos que en la que vos entraste. Diecisiete, te doy tiempo para hacer. ¿Está? Ahora te pongo la proyección. Ahí ya está. ¿Viste? Lo agregué a eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pay attention. Tenemos la foto pizarra. Analysis de mistakes. Yes. Attention. Make mistakes. Las mayúsculas. Ay, no. La i con puntito. Yes. La i latina. Yes. Ok. Pero con puntito no. La mayúscula. Spelly, chicken, spaghetti, circle. Watch this. It's a circle. Atención a las consignas. Match. Unir con flecha y poner al lado. Dice. Unir con flecha y poner la letra al lado. No unir con flecha, ¿sí? No unir con flecha. Poner la letra al lado. Yes. Ok. Is it clear? Yes. Te saco esa parte para que no te confundas. Ok. Poner la letra al lado. B, C, lo que sea. Transforming. ¿Qué vamos a revisar de nuevo? Watch this en el trabajito que hacemos hoy. Yes. It's a circle. Match shapes. O sea, todas las formas. Y do you like match food? ¿Está? Yes o no. Do you like bananas? Yes, I do know. I don't. Do you like cheese? Yes, I do know. I don't. I like oranges. I don't like fish. Watch this. It's a teddy bear. Watch this. It's a lion. Que puede ir con cualquiera de esas. Watch this. It's a circle. Watch this. It's a square. Si escribiste mal alguna palabrita, la tarea va a ser, vas a repetirla por cuatro veces en tu cuadernito de inglés. Y esto es lo que me super recontra Archie. Me agarré Archie. Interesa. Vamos a ponerlo con negrita. Ya está. Y vamos a subrayarlo. Sacar foto de las unidades tres y cuatro y enviar al Classroom. Foto, acordate, PDF, PDF, ¿ok? Todas en un mismo archivo, ¿yes? Como siempre me mandan. Todas las páginas en un mismo archivo. ¿Ok? ¿Easy, clear? ¿Ok? Entonces, eso va a ser lo que me vas a mandar esta tarde. ¿Ok? ¿Y es? Good. Las páginas del Activity Book. De la unidad tres y la unidad cuatro. Todas las páginas que hicimos de tarea. Esta me vas a mandar. Bueno. Y sin click, vamos a una actividad. La teacher te va a mandar unas proyecciones que voy a usar ahora acá. ¿Y qué vamos a hacer? Vas a tener esto en casa vos también. Si no lo podés imprimir, lo dibujás. Y la teacher te va a hacer listen, listen, listen and call. Listen and call. ¿Estás listo? ¿Yes o no? Listen and call. The sun, the sun, the sun, the sun, the sun is yellow. The sun is yellow. ¿Qué forma tiene el sun? El sun. What's this? It's a circle. The sun is yellow. It's a circle. Acordate que si no la podés imprimir, yo te voy a mandar para que vos la puedas imprimir. Si no la podés imprimir, dibujás en tu cuaderno. ¿Está? The sun is yellow. Color the circle, yellow. Number two. The circle in the t-shirt is red. Color the circle, red. The circle in the t-shirt. ¿Qué cosa era t-shirt? Muy bien, remera. The circle in the t-shirt is red. Color the circle, red. The circle, the ball, the ball, que forma un circle, is purple. Color the circle, the ball, is purple. The sun is yellow. The circle in the t-shirt is red. The ball is purple. Triangles. Color the triangles in the kines, green. ¿Qué color es green? Verde. Muy bien. Color the triangles in the kites, green. Color the triangles in the kites, green. Acuérdate que puedes pausar el video. Remember to pause the video. The triangles in the kites are green. The triangle in the t-shirt, the triangle in the t-shirt, is purple. The triangle in the t-shirt is purple. The triangle in the kites is green. The triangles are green, porque son muchos. The triangle in the t-shirt, the triangle in the t-shirt, is purple. The square. Yes. ¿Tenemos un rectangle ahí? Yes. Okay. Un square, perdón. The square is orange. The square in the t-shirt, is orange. 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 Let's go to the house. Vamos a la casa. The triangle. The triangle. The triangle is pink. The triangle is pink. The square, the square, no pintes la ventana ni la puerta todavía. The square, el square grande. The square is brown. The square is brown. The square is brown. The door, the door, the door, yes, the door, yes, the door, yes, que tiene, dos, que cosa, tiene un rectangle, yes, y que más, y squares, okay. The rectangle, the rectangle, is yellow, and the square is orange. The rectangle is yellow, and the square is orange. De la misma manera, la window, la ventanita. The window, the window, is black, toda black. The window is black. ¿Te diste cuenta las figuras que tiene? Tiene un square y tiene rectangles. Vamos a las otras windows. The window, the windows are red. The windows are red. ¿Y qué tienen? ¿Qué figuras son? Squares. ¿Sí? Squares. Y hay un rectangle más largo también. Y adentro de ese rectangle hay unos squares. Como en este caso. ¿Sí? En este caso, tenemos un square y después tenemos un rectangle. ¿Ves? Todas las figuras que hicimos ahí. ¿Ok? Good. ¿Finish? Bueno. Una vez que te queda todo pintado, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner qué cosa? Números. Así. Te muestra la teacher. One. 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 Two. Three. Four. Five. Solamente le vas a poner números a 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Una vez que le pusiste números a todos Vas a preguntar lo siguiente 1, what's this, what's this, it's, what's this It's a circle, well done, it's a circle Número 1, tenés 3 What's this, it's a circle What's this, it's a circle Por eso le puse a los 3, 1 Para que practiquemos la misma pregunta What's this, it's a circle Number 2 What's this, it's a triangle What's this, it's a triangle 3, what's this, it's a triangle 4, what's this, it's a square What's this, it's a square Ta-ta-ta-tam Yes Entonces vas a practicar Circle, dictame la figura por favor Circle, yes En casa repetimos Circle, yes Square, yes Triangle, triangle Ok, yes And, ¿qué nos falta? Square, triangle, circle Y vas a preguntar con todas las figuritas Puedes dar vuelta a la hoja y hacer las question and answer Ask and answer Ask and answer Ask and answer Ask and answer Con todos los numeritos Bye, bye Vas a hacer esto Lo vas a doblar Y lo vas a pegar en el cuadernito Mirá como la dicha guarda en su carpeta ¿Está? Listo Ahora nos vamos a Paran, paran Cha-chan I like I don't Like Tenés todas caritas ¿Y qué vas a hacer primero? Le vas a hacer Mmm I like I like I like O I don't like Le vas a hacer las caritas Así como hizo la teacher Mirá Ok Yes Yes o no Good ¿Qué vas a hacer? En esta parte de acá Al costado Donde te queda Todo este espacio ¿Ves donde te marca la teacher? Todo este espacio Vas a hacer preguntas con Do you like Yes Vamos Comencemos La teacher te muestra Yes Do you like Bread Do you like Bread Contesto en casa Yes Yes I do Dependiendo De la carita Que hizo ¿Ves? Do you like Bread Voy a ver mi cara Yes I do Ok Yes ¿Viste como queda escrito? Yes O no Voy a la segunda Con todas tengo que preguntar Do you like Salad Yes Yes I do Do you like Salad Yes I do Do you like Cookies No I don't Cookies son las galletitas dulces Do you like Cookies ¿Se acuerdan de Cookie de Cats? Bueno Como ese Do you like Cookies No I don't Comenzas ahí Como no te va a alcanzar Seguís en la parte de atrás Mira Do you like Bread Yes I do Do you like Chicken Yes I do Do you like Cookies No I don't Ok Vamos a hacer la lista de las comidas que aparecen acá Así tenés ayuda en casa por si no sabes alguna Taran 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 Do you like Apples Yes I do Do you remember the song? ¿Te acordás de la canción? I like Pears And I Like Cheese Mmm Delicious Mmm Delicious Wow Como que me ha manchado esto Ok Bueno Después la fecha lo limpia Porque tengo que limpiarlo con alcohol Quiero perder tiempo Así no te atrasas Vamos Tenemos Díctame las comidas que ves en casa Come on Breads Pará 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 Porque la fecha tiene esto Tengo tantas cosas para mostrarte que lo preparé y cómo va a ser imposible que no te lo muestre Ok 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 Well Are you there? Yes Good, good, good Well Ese fue nuestro primer trabajo ¿Sí? Está Porque la fecha preparó todo pero después lo hizo rápido con la fecha Acuérdate que hacíamos color the circle, yellow, todos los colores que te dictó la fecha Yes The triangle is red Los diferentes colores Yes Ya pintamos y después teníamos que preguntar Poníamos one Poníamos two ¿Sí? Poníamos three Y así con todos nosotros íbamos a preguntar What's this? What's this? It's a circle Yes Ese sería el número uno Number two What's this? ¿Dónde está con two? Ok What's this? What's this? Yes It's a triangle Muy bien Triangle Ok Y así con todos los otros números ¿Está? Yes Ok Good Bye bye Te quería mostrar el grande para que no haya equivocaciones después ¿Bien? Y lo hagas en otra casa And then We have the other picture Wait a minute Good Good Ok Good Wow Yes Ok So I like Bread I like salads I don't like cookies I like apples I like cheese I like spaghetti I like cheese I don't like cakes I don't like yogurts Ejemplos pongo porque si no voy a poner todo me gusta Pone algunos Si te gustan todas las comidas If you like all the food No importa Pone algunas I don't like para practicar I don't like también Yes Ok ¿Estás listo? Yes or no? Yes Are you ready? Good I like bread I like bread I like bread I don't like cookies I like salads And I like apples Do you like chicken Do you like pasta Do you like spaghetti Do you like cheese I don't like cakes And I don't like yogurt Do you like yogurt Do you like cakes Mmm Delicious Mmm Delicious Yes Ok Bien Ponemos la Te pongo ayuda acá Bread Dictame las comidas Dale Repetí en casa Bread Salad Cookies Apples Me estás ganando Chicken Escríbela así por favor primero eh Spaghetti Álvaro tu palabra Spaghetti Acuérdate que siempre haces Pa G H Y la E Y doble T Cheese Cakes Yogurt Ok Yes Puedes cantar la canción en casa I like yogurts Ah no I like spaghetti And I like chicken Mmm Delicious Mmm Delicious Do you like cookies And do you like apples Yes Ok Good Bueno Y ahora sí al final vas poniendo questions Do you like bread ¿Qué dice tu carita? Yes I do 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 you like salad Repetition Do you like salad ¿Qué dice mi carita? Yes Yes I do Do you like cookies Ups Yes Do you like cookies Do you like cookies No I don't Ok Y así con todas Vas a terminar La hoja con todas las palabritas Una vez que termines todo ¿Sí? Vas a doblarlo y pegarlo en tu cuadernito Mirá la teacher lo guarda en su carpeta Tarea Repetir Todas las palabritas que tuviste mal en el examen En el La revision Yes Si tuviste El que no tuvo nada Descansa Y me va a mandar Las Fotitos Esto Esto que hicimos ahora es para hacer en la clase No es tarea Vos tenés que pausar el video Y hacer Las dos copias En clase No tenés que dejar de tarea Porque si no tenés tarea Y no tenés tarea ahora Solamente tenés repetir las palabritas que te equivocaste Así que esto es para hacerlo en la clase O sea que vos tenés que ir pasando el video Pintando Pausando el video Pintando Y haciendo Y terminás conmigo Porque yo ya lo tengo terminado Vos también De tarea Solamente vas a escribir las palabritas que te equivocaste Cuatro veces en tu cuadernito de inglés Y me vas a mandar ¿Sí? Mamá O papá O alguien que esté en casa Que me ayude O alguna tía Me va a mandar Las fotos PDF Todas las fotos En un mismo archivo Como mandamos las otras unidades De las unidades Three And four Three And four Del activity book Para que la teacher room Corrija Bye bye Junior A Besazos Kisses ¿Sí? Ok See you next class Bye bye